Y entonces le digo al Fulgencio, le digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y yo estaba aquí hablando con un sobaco ¿Qué tal? Como veis yo estoy de domingazo De resaca Me estáis viendo sin gafas, pero bueno ya he hecho varios vídeos Sin gafas, así que no importa De resaca de leer libros, porque ayer leí Muchos libros en el Voguefest Y esa era la causa de mi De mi estado alegre Y bueno, en fin Los que me hayáis visto ayer, seguramente Me visteis que decíais Tú me veías y decías, esta chica Leé mucho, lees Pero un montón, se le nota la cultura Y nada La verdad es que me lo pasé muy bien, por lo visto He ganado el premio a mejor vlogger ¡Woo! Femenina, claro Y nada, gracias a todos los que me votaste Era un premio que me hacía Me hacía bastante ilusión Porque claro, era Me voy a dejar de tocar los ojos ya Era, joder, un premio que votabais vosotros Y me hacía ilusión Así que gracias a todos los que votasteis Que mola, la verdad es que mola ¡Hostia! He ganado premios Y nada, que encantada de haber De haber visto a la gente que vi ayer Hablé, sí que hablé con mucha gente Yo lo sé Lo que claro, estaba concentrada en leer libros Y tengo una memoria que me falla Porque se me mezcla, ¿sabes? La historia del libro con La historia real Es lo que tiene Cuando lees libros te vas a otros mundos ¡Lee! Y nada Que muy guay todo, la verdad Me lo pasé muy, 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 muy bien Y me reí mucho Y fue muy guay Así que a ver si se repite En estas reuniones blogueras Y con gente que No sé Mola ponerle cara A las... Yo siempre lo digo Cuando hago el quedándagos O lo que sea Mola ponerle cara a la gente Que ve los vídeos Y... Y mola Ayer le puse cara a mucha gente Así que muy guay Y... Bueno Una especial mención No me acuerdo de vuestros nombres ¿Cómo es? La... Gringer Gringer Y luego había otro chico que no me acuerdo Porque... ¿Cómo comprenderéis? Ayer... Mi cabeza recopiló demasiados nombres Y me cuesta mucho ponerle... Libros Y libros, sí Y... Había un chico que me regaló Una camiseta de un corto De zombies Que me gustó Mucho Y... La camiseta porque el corto no la he visto Y un CD de unos amigos suyos Que me ha dado la maqueta Que está Y la escucharé Y luego Gringer Que... Que había visto alguno... Bueno Vi un vídeo suyo diciendo que iba a venir al Vlogfest y tal Y me hizo gracia verla ayer Y me regaló una lámpara de pingüino Que está ahí al fondo A mí un pañuelo Y me da... Y a ella un pañuelo Ella espera al tú Aquí Hola Ya lo sabéis Olis Olis Y... Me estoy cayendo De la cama Pero no pasa nada Y bueno Que... Que eso Fue muy guay la noche Me lo pasé muy 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 guay Mira que estamos viendo la tele Karate Kid Y una información así inútil Como todo lo que digo Así que nada Es que... No me sé despedir Ah Tengo que encontrar una frase para despedirme Pero bueno Ya la encontraré ¿Vale? Por el momento Chao